Cuando se dé la primera piedra y salgamos a la venta, vamos a salir con 400 palcos a la venta. Solamente. Los asientos no se pueden vender, Mateo, porque esos son del club, los abonados. Son de Tigres, esos no son de Sparks. ¿Los palcos de quién son? Del fideicomiso. Pero hay dos tipos de palcos, para que sepan todos, por favor. Y ahorita, si quieren, quieren que dé el correo electrónico para el listo de Sparks, te los voy a vender ahorita a todos. En 15 minutos se van. Los palcos se van a vender de dos formas. Te voy a vender el palco por cierta cantidad de años. Solo lo puedes utilizar para los Juegos de Tigres. Nada más para los Juegos de Tigres. ¿Quieres saber, Edu, qué significa eso? Me gustaría mucho saber, Willy. Ah, pero te voy a dar el paquete B. El paquete B es el palco. Están comprando el palco. Para todos los eventos que no son los Juegos de Tigres.